¡Aplausos! Me muero porque no quieras Voy a estar entre sus brazos Y escuchar que un pie me mira Pira mira que un pie me va a mentón Y en esos ojos de los pies me lo dan Hay un mandón por el ojero de los rosas Y la verdad que dice cosas y cosas En esos ojos de los pies me tienen locas Yo quisiera ser la moda Y le acariciar su cara Para decirle a mí yo te recuerdo